Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este domingo 30 de octubre del 2022. Estamos ya celebrando el 31º domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Saqueo era un cobrador de impuestos, pero no un cobrador de impuestos de la base, era de las alturas. Y por lo mismo, porque él mismo lo dice, se había enriquecido exorbitantemente a base de extorsión y de robo, como era costumbre hacerlo los que estaban encargados de recaudar los impuestos para pagarle al imperio romano, a la metrópoli. Saqueo, dice el Evangelio que era de baja estatura y quizá el señalamiento no es tanto la estatura física, sino está señalando la estatura espiritual. recordemos al Salmo 8 de nuestras Biblias Católicas. Coronaste al hombre de dignidad y grandeza, lo hiciste poco inferior a los ángeles, la creación del ser humano, lo coronaste de grandeza, de gloria y dignidad. Pero el ser humano llega a ser enano cuando renuncia a esa grandeza que Dios le ha puesto en su corazón. Imagen y semejanza de Dios cuando el hombre renuncia y abraza proyectos de muerte, de egoísmo, y no le importa el prójimo. Eso era saqueo, por eso era un enano. Espiritualmente había disminuido su dignidad humana porque había aceptado el modelo del dinero, de la adoración, del tener, sustituyendo al Dios de la vida. Por eso quiere verlo. La escena está en Jericó, lugar recordado en el Antiguo Testamento porque es el lugar de la entrada de Israel a Palestina, al mando de Josué, el joven Josué, después de que Moisés muere y Josué toma el mando de las tribus de Israel que después de 40 años por el desierto entran a Jericó y tocando las trompetas caen las murallas y entra el pueblo a la tierra prometida. Fijémonos la pedagogía tan tierna, tan respetuosa de Jesús con los pecadores. Jesús sabe quién es saqueo, pero no le echa en cara su pecado, le invita a bajarse y se autoinvita, bájate de ahí porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Jesús usa un imperativo, no dice hoy quiero, sino dice hoy tengo que hospedarme en tu casa, quiere decir en tu corazón, porque te ha disminuido tanto la ambición por el tener dinero a como sea, a como dé lugar. Saqueo se da cuenta de que se ha encontrado por la fuente de la vida y por eso se postra y confiesa públicamente su pecado. Pira Señor, voy a regresar cuatro veces más a los que he robado. Ahora el hombre nuevo que descubre a Jesús es fraterno, es justo, más que justo, amoroso. Por eso dice voy a regresar cuatro veces más. La ley del talión decía que se regresaba a los robados estrictamente. Saqueo va más allá, cuatro veces más y voy a compartir la mitad de mis bienes con los pobres. Fijémonos la diferencia. Antes de conocer a Jesús, Saqueo era el hombre perverso, corrupto, malvado, lleno de avaricia. Solo tenía dinero, por eso su estatura es pequeña. No es el hombre gigante que Dios ha llamado para ser noble, justo, compartido, generoso. Eso lo consigue cuando descubre a Jesús. El hombre nuevo y por eso Jesús le contesta hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ojalá el Señor nos diga también a nosotros, hermanos y hermanas, la invitación de hoy a cambiar nuestro tesoro, cambiar las cosas que ocupan el corazón y que nos hacen miles, que nos hacen deshonestos muchas veces, injustos, inhumanos con los demás. a cambiar el corazón como el de Saqueo, que se hace generoso y se multiplica en el amor para con sus hermanos y hermanas. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna.